Bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. La falta o mala planificación es una de las causas mayoritarias de accidentabilidad en los deportes de montaña. Por eso, desde el Comité de Seguridad queremos darte una serie de normas para que seguridad y diversión vayan de la mano. Nos referimos al Código de Seguridad para las Salidas a la Montaña, que está compuesto por cinco puntos. Primero, prepara tu itinerario. Segundo, equípate correctamente. Tercero, revisa la previsión meteorológica y las condiciones del terreno. Cuarto, conoce tus límites. Y cinco, di a alguien a dónde vas. En esta tercera cápsula de la serie vamos a hablar de revisa la previsión meteorológica y las condiciones del terreno. Antes de iniciar la actividad, debes consultar la previsión meteorológica. Cuando realices esta, hazte las siguientes preguntas. ¿Va a llover en el recorrido? ¿Cuánto y cómo va a llover? ¿Cuál será la temperatura mínima y máxima? ¿A qué altitud tengo previsto subir? ¿Puedo encontrar niebla en el recorrido? ¿Va a hacer viento? ¿Y qué dirección y velocidad tendrán? ¿Queda nieve en el recorrido? Revisa también, en estos casos, los boletines nivológicos que nos ayudarán a conocer el estado de la nieve y la probabilidad de avalanchas. Los principales macizos montañosos disponen de ellos. Y ahora debemos hacer una buena valoración de estos factores. Es decir, cómo van a influir en el terreno, en la dificultad del itinerario elegido, el equipo y el material necesario. Ahora, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo encontraré los caudales de ríos que tengo que cruzar? ¿El cauce de los cañones estará o será afectado durante la actividad? ¿Encontraré barro, zonas rebaladizas, aumento de riesgo de caídas de piedras por la aparición de lluvia o hielo? ¿Si tengo algún contratiempo que me inmovilice, por ejemplo un erguince, puedo tener problemas de hipotermia? ¿Los vientos fuertes en zonas altas pueden hacer peligrosos los pasos más expuestos o técnicos? ¿La alta temperatura nos expondrá a situaciones extremas de sufrir deshidratación, insolaciones o golpes de calor debido al horario elegido para la actividad? ¿Llevo el material protegido contra la humedad? ¿Tengo capacidad de construir un refugio improvisado con el material que llevo? ¿Es previsible que la nieve que me encuentre esté dura? Todo esto nos ayudará a tener una buena valoración de los factores meteorológicos y cómo han influido en el terreno. ¿Utiliza servicios de predicción meteorológica rigurosos, como el de la Agencia Española de la Meteorología, para consultar la predicción local y regional? ¿Atención particular a las probabilidades de formación de tormentas en zonas montañosas por su rapidez en crearse y sus factores intrínsecos, como son granizo, bajada de temperaturas, fuertes vientos y los rayos? Y por último, ten en cuenta que tendemos a pensar inconscientemente que las previsiones, cuanto no nos son idóneas para realizar la actividad, son menos malas de las que nos dicen. Es decir, se equivocan o son exageradas. Huye de esta trampa que nuestra mente nos puede crear. Sé prudente y conservador ante la duda. Recuerda que el mayor responsable de tu seguridad en la montaña eres tú mismo. En la siguiente cápsula hablaremos de Conoce tus límites. Espero que esta cápsula te haya servido de ayuda. Y recuerda que puedes consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Hasta pronto. Conoce tus límites. Conoce tus límites. Conoce tus límites. Conoce tus límites. Conoce tus límites.